No es por poner feo, pero no es mal Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma unas penas y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y unas penas que me duelen Mal parece que solo me quedé y fue pura, no viste tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo vengo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Aterrártela cuando quieras mamita Tengo la camisa negra, de tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a cura Miércoles por la tarde, que no llegas Ni siquiera muestras señas Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura, todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Y aquel día te encontré Por beber del veneno, alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tu te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto